Japón ha logrado producir energía limpia e ilimitada a través de una planta de fusión nuclear que no contamina y que lo más, digamos, relevante es que imita el proceso que hace el sol para generar luz y calor. Vamos a ver los detalles de este logro que Estados Unidos ha calificado como un logro histórico y ha felicitado a Japón. La fusión nuclear es una energía de la que se alimenta el sólidas estrellas. Es tan poderosa que podría ser una solución segura y sostenible para un futuro sin gases de efecto invernadero y el calentamiento global. Con el objetivo de reproducir en la Tierra esta fuente de energía ilimitada, científicos de Japón y la Unión Europea acaban de poner en funcionamiento el dispositivo JT60SA, el reactor experimental de fusión nuclear más potente del mundo y que sería la respuesta a las futuras necesidades energéticas de la humanidad. 4, 3, 2, 1, 0. El plasma se ha encendido. Este es el preciso momento en el que el reactor de fusión nuclear JT60SA empieza a producir plasma. Este es un dispositivo toroidal con forma de rosquilla o también conocido como TOCAMAC, que cuenta con una cámara de vacío e imanes que generan un campo magnético. Allí el gas de hidrógeno es sometido al calor y presión extremas, hasta que se convierte en plasma, un gas muy caliente cargado eléctricamente. La primera vez que ocurrió este proceso fue en 2021. Ese día estábamos realizando la prueba final en las bobinas superconductoras. La corriente bajó repentinamente. Al mismo tiempo la temperatura de una de las bobinas superconductoras aumentó repentinamente. Al final se liberó el helio dentro del dispositivo de prueba. Me sorprendió mucho. El plasma del JT60SA se calienta a más de 200 millones de grados centígrados y se combina magnéticamente durante un máximo de 100 segundos con la ayuda de un potente sistema magnético compuesto por 28 bobinas superconductoras. Es allí donde las partículas de plasma chocan entre sí y se calientan produciendo la reacción de fusión, lo que libera enormes cantidades de energía. La fusión nuclear efectivamente viene del núcleo de los átomos. El núcleo de los átomos tiene mucho potencial energético. Como ya predecía Einstein, la materia del núcleo se puede convertir en energía fácilmente. Existen dos formas para convertir la materia del núcleo de los átomos en energía. La más conocida es la fisión, que se produce luego que los átomos son impactados por neutrones, que lo dividen liberando muchísima energía, como ocurre actualmente con las centrales nucleares. Sin embargo, la fusión es todo lo opuesto. Es decir, con átomos muy ligeros, los más ligeros de la naturaleza, que es el hidrógeno. En la tabla periódica el primer elemento que aparece es el hidrógeno. Pues si de alguna manera fusionamos sus núcleos, se puede desprender muchísima energía. Y la prueba está en todas las estrellas, por ejemplo en el Sol, que todo el calor que nos llega es por la fusión nuclear. El JT-60SA es considerado el sol artificial más poderoso en funcionamiento. Trabaja con hidrógeno y está valorizado en 560 millones de euros, invertidos por el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Cuántica de Japón y Eurofusion, un conjunto de 31 laboratorios europeos. El reactor tiene 15 metros de altura y ha sido diseñado para contener en su interior 135 metros cúbicos de plasma, una energía limpia e ilimitada que podría ser una alternativa a los combustibles fósiles. El físico teórico estadounidense Michio Kaku va más allá y cree que una fuente de hidrógeno ilimitada podría ser el agua de los océanos. La fusión nuclear es el poder del Sol, probablemente la posibilidad de usar agua del mar ordinaria para crear cantidades ilimitadas de energía debido a las reacciones termonucleares en el planeta Tierra. Una de las ventajas de la fusión nuclear es que sus reactores no son peligrosos, porque no pueden generar una reacción en cadena al combinar una cantidad limitada de átomos protegidos por un campo magnético. En caso de fallar, haría que el plasma se enfríe paulatinamente. Todo lo contrario a la fusión nuclear, cuyos residuos son muy contaminantes. Por ejemplo, la catástrofe de Chernobyl en la ex Unión Soviética en 1986 fue provocada por una reacción en cadena. Pero, ¿cuál es el futuro de la fusión nuclear? Se proyecta que para el año 2030, 2040, o a mediados del siglo, la fusión nuclear se convertirá en una opción viable, si no es más pronto, porque en el efecto invernadero nos hemos dado cuenta de que es muy peligroso lanzar grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Dentro de 10 a 15 años, la forma de energía del Sol se volverá tan competitiva como los combustibles fósiles y la fusión nuclear estará activa y es limpia. Y ese es el objetivo del reactor de fusión nuclear JT-60SA, investigar la viabilidad de la fusión como una fuente de energía a gran escala, libre de carbono y capaz de ser comercializada. La meta es obtener una fuente segura que genere más energía que la usada para producirla. Pero, ¿existen otros desafíos como masificar su producción y que pueda ser comercializada como energía limpia para todos? Todos estos experimentos se van a ir llevando a cabo a lo largo de esta década. Hay que construir el demo, es decir, un reactor ya que mantenga establemente la producción de una cierta cantidad de electricidad, la que sea, y se conecte a la red. Ya estamos en las décadas de los 40 a 50. Y ahora viene la fase de comercialización de eso. Si se llega a ser una sustitución de todos los combustibles fósiles por energía de fusión nuclear, dejaríamos de emitir CO2, lo que podría disminuir los efectos del cambio climático. El reactor JT-60SA tiene esa misión. Su puesta en funcionamiento marca un hito en la historia de la humanidad. ¡Suscríbete al canal!